Y el segundo artículo es el 206, que es claro y categórico, que dice que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada en referéndum. O se puede omitir el referéndum si se hace en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación superior a los dos tercios del número legal de congresistas. Es decir, eso es lo previsto por la Constitución, no se puede ir más allá. En consecuencia, el pedido de la izquierda es improcedente, no tiene base constitucional. Yo insisto en que, desde mi punto de vista, este pedido de adelanto de elecciones es absolutamente impertinente, porque no se dan las condiciones para un adelanto de elecciones. Lo que ocurre en el país es que este movimiento continental, el castrochavismo sumado a fuerzas internas nuestras ligadas con los sectores extremistas y en el fondo con el pensamiento comunista, creía que había conquistado el Perú. Porque el señor Pedro Castillo había llegado a la presidencia de la República. Pero esa idea quedó frustrada por la incapacidad, la mediocridad y la corrupción que reinó en el gobierno del señor Pedro Castillo. De tal suerte que ese gobierno implosionó y este movimiento continental vio que se le iba de las manos lo que pensaba conquistado. Estaban obviamente equivocados, porque de mi punto de vista el Perú nunca va a aceptarse el comunista.